Hola, buenos días. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de hoy martes 28 de mayo. Son las 11 y cuarto y a estas horas vemos que las ganancias que teníamos inicialmente esta mañana temprano se han volatilizado. Y ahora mismo las bolsas europeas están con bajadas moderadas, excepto la bolsa italiana que está bajando más del 1%. No la tenemos aquí, pero está bajando más del 1%. En divisas vemos que se vuelve a activar de forma moderada el yen japonés como valor refugio. Así el euro baja contra el yen 0.22 y el dólar también baja 0.21%. Los bonos claramente al alza. El boom lo tenemos ahí. Vamos a ponerlo en diario. Ahí está. Está tocando máximos de mucho tiempo atrás y está tocando ya récord casi de rentabilidad negativa. Un bono a 10 años con rentabilidad ya claramente negativa, así como del menos 0,15% o algo así. Bueno, ahí está. Un poco surrealista, pero es lo que hay. No para de subir y la rentabilidad va al revés. El oro plano y el petróleo sí que mantiene sus ganancias en el 0,90%. Dos factores importantes en la sesión de hoy. El primero muy negativo. El sectorial bancario es el que está arrastrando a todos los índices a la baja. El que le ha dado la vuelta al mercado. Ahí lo tienen con una caída del 0,92%. No empezaba mal la sesión. De hecho, empezaba hasta subiendo. Pero conforme va avanzando, sobre todo a partir de las 10, la caída... Esto es un gráfico de un minuto. La caída ha sido bastante profunda. Esta caída del sectorial bancario europeo viene inducida por el sectorial bancario italiano que baja más del 2%. También los bonos italianos están cayendo y esto hace que haya compras del boom como valor refugio. Y todo porque siguen en aumento los rumores de que Italia va a ser sancionada el mes que viene con bastante dinero por sus incumplimientos constantes de las reglas de la Unión Europea. El propio Salvini esta mañana ha reconocido que podrían ponerle una multa de 3.000 millones de euros. Hay quien habla de 4.000 millones. Y en todo momento ha seguido manteniendo esa actitud desafiante contra la Unión Europea, que es lo que más nervioso pone a los mercados. Porque ve que se está abriendo ahí una guerra total entre Salvini. Que ahora se ve mucho más fuerte porque en las elecciones europeas ha llegado casi el 34-35% de los votos. Y bueno, pues no se sabe muy bien cómo va a acabar esto. Así que principal factor bajista del día, todos estos problemas con Italia, que hace que los bancos italianos caigan, contagia a los bancos al sectorial bancario europeo y de ahí que se haya arrastrado a todos los índices a la baja. Compensa un poco las bajadas de los bancos, el sector de automoción, que sigue viviendo un momento dorado tras el anuncio ayer de la fusión, o posible fusión, entre Fiat y Renault. Y también algunos comentarios que llegan desde China, que dicen que el gobierno chino está tomando medidas para que haya mayores ventas de automóviles en su país para impulsar la economía. Igualmente, el sectorial de materiales básicos, con una subida del 1,04%, pues está ayudando también positivamente. Y mientras todo esto sucede, un trasfondo en el mercado de que el tema con China sigue siendo muy preocupante. Nadie olvida lo que dijo ayer Trump, que se desdijo de lo que había comentado el jueves pasado, reconociendo que se está muy lejos de llegar a ningún acuerdo. Gracias y hasta luego.